Desde el hondo grisol de la patria Se levanta el clamor popular Que hace un día la nieva alborada Todo Chile comienza a cantar Recordando al soldado valiente Cuyo ejemplo lo hiciera brutal Enfrentemos primero a la muerte Traicionar a la patria jamás Venceremos, venceremos Mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos La miseria sabremos vencer Venceremos, venceremos Mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos La miseria sabremos vencer Campesinos, soldados, mineros La mujer de la patria también Estudiantes, empleados y obreros Cumpliremos con nuestro deber Sembraremos, sembraremos Sembraremos las tierras de gloria Socialista será el porvenir Venceremos, venceremos, venceremos Todos juntos sabemos la historia Cubrir, cubrir, cubrir Venceremos, venceremos Venceremos la miseria sabremos Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos La miseria sabremos, sabremos vencer